¡Uno, dos, tres, dos! Una marca más Sobre la huella de mis dedos Sin la libertad En este frío encierro Y me pregunto por qué Estoy en este agujero De vez en cuando la luz No nos deja de brillar Es tan malo ser tan bueno Que yo no puedo creer La derrota No me importa Porque seguiré Muchos quedarán Algunos vamos saliendo Sin mirar atrás Al viejo hotel sin mi beso No se llevaron de mí No me robaron el tiempo Nunca podrán apagar El fuego corre por dentro Esta historia es historia Y un escacho en la pared Quiero a mi vieja Quiero a mi vieja Como a la vida Y mi libertad No me o no No me olvidar No me olvidar Sin mirar Sin mirar